Amigos televidentes, de inmediato nos trasladamos a Casa Amarilla, donde se genera información de interés nacional. Allí se encuentra nuestra compañera, Candy Villarroel. Así es, Geraldine. Efectivamente nos encontramos en las instalaciones de la Casa Amarilla, donde a pocos minutos el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en compañía del canciller de la República, Jorge Arreaza, brindará detalles de interés nacional al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Vamos a escuchar. Encargados de negocios, otros funcionarios de alto nivel, representantes de organismos internacionales, acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hecho esta convocatoria y gracias por asistir. Estamos a casa llena, está el cuerpo diplomático en pleno, embajadores de Nuestra América, embajadores de Europa, de la Unión Europea, embajadores de Asia, de África. Aquí estamos todos y todas para recibir una información muy importante que agradecemos transmitan a sus gobiernos, a sus cancillerías y que lo hace con mucha responsabilidad el gobierno del presidente Nicolás Maduro para que ustedes manejen la información de primera mano y conozcan con datos precisos lo que pretende hacer el gobierno, las autoridades de nuestra hermana y querida República de Colombia. La relación entre Venezuela y Colombia, somos países que nacimos juntos a la luz y con la espada y las leyes nobles del libertador Simón Bolívar, pero desde un principio, cuando nos hicimos una sola patria, surgieron grandes diferencias entre la oligarquía colombiana y los movimientos que procuraban un nuevo mundo en estas tierras, un mundo de paz, de libertad e igualdad. Incluso cuando coincidieron las oligarquías en ambos países, siempre hubo roces y diferencias. Cuando asumió el pueblo el poder en Venezuela hace 20 años con el comandante Hugo Chávez, se han hecho muchas más profundas esas diferencias. Venezuela siempre ha hecho y el comandante Hugo Chávez destinó esfuerzos físicos, mentales, intelectuales, diplomáticos, políticos y económicos para la paz en Colombia como ningún otro líder, poder, quizás solamente comparable con lo que han hecho en la República de Cuba, el liderazgo cubano, Fidel Castro, los gobiernos de Cuba, en los últimos años para procurar la paz en Colombia, una paz certera, una paz duradera, una paz que le garantice un futuro a ese país tan querido y que tiene 70 años en guerra, desde que asesinaron a aquel líder que despuntaba para garantizar un sistema de gobierno de igualdad en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, en 1948. Y estos son los países fronterizos con Colombia como Venezuela, hemos sufrido las consecuencias de ese conflicto, de esa guerra interna en Colombia durante todas estas décadas. Y lo hemos denunciado permanentemente, pero siempre con el espíritu constructivo de procurar la paz en el hermano país. Estábamos incluso revisando notas diplomáticas, cartas que envió Venezuela a Naciones Unidas siendo el presidente Maduro canciller de la República y el comandante Chávez presidente en el año 2008-2009, donde advertíamos no sólo de las consecuencias del conflicto en los países fronterizos, el conflicto colombiano, sino de las intenciones del gobierno de Colombia de entonces, de Álvaro Uribe Vélez, por procurar a través de falsos positivos una guerra con Ecuador, una guerra contra Venezuela. Y ha continuado la historia, sobre todo con la llegada al poder hace un año y unos pocos meses de Iván Duque y en realidad de Álvaro Uribe, que es quien manda en Colombia, se ha retomado el hilo, sin descartar responsabilidades del otro gobierno que hubo en el paréntesis, pero se ha retomado el hilo de la guerra, de la agresión, de procurar falsos positivos, ya no sólo en Colombia para asesinar al pueblo trabajador, a los campesinos, tildándolos de guerrilleros o de cualquier grupo, de los tantos que hay en ese país alzados en armas, sino para procurar falsos positivos para poder incluso llevar una guerra a un solo pueblo como lo es el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, cosa que sería un error histórico y que nosotros queremos impedir por todas las vías. El vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, que se ha encargado de informar al país permanentemente en las últimas semanas y meses de lo que viene ocurriendo desde hace muchos años, pero que ha alcanzado un nuevo nivel desde el 4 de agosto del año 2018, cuando todos fuimos testigos, algunos de ustedes, embajadores, embajadoras, estaban allí en la avenida Bolívar, cuando hubo un intento de asesinato, de magnicidio de distintos poderes del Estado, pero iban sobre todo por la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro, utilizando los drones aquel triste día. El gobierno venezolano, el Estado venezolano, el Poder Judicial venezolano, le entregó las pruebas precisas de ubicación en el departamento correspondiente, en la población correspondiente, en la hacienda determinada, donde aquellos grupos se entrenaron y se armaron. Inmediatamente comenzaron con las detenciones la información que fue surgiendo y que no hizo más que comprobar aquella trama que se planificó en territorio colombiano. Y quien la dirigió intelectualmente y financieramente, el señor Borges, luego fue premiado con un estatus de asilo, de refugio, por el Estado colombiano, violando la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Que ustedes bien conocen, lo sé, pero donde, por ejemplo, para darle la palabra al compañero vicepresidente Jorge Rodríguez, dice que todos los estados, obliga a los estados a que prevengan y repriman la financiación de todo acto terrorista. Se abstengan de proporcionar todo tipo de apoyo, activo, pasivo, a las entidades o personas que participen en la Comisión de Actos de Terrorismo. Ahí están. Ellos los protegen. Le damos la información. Tenemos nueva información que va a compartir Jorge Rodríguez. No son teorías al aire. No es un falso positivo en construcción. Porque ellos acusan a Venezuela de que supuestamente aquí amparamos a la guerrilla colombiana. No. Lo que hemos hecho con la autorización de las autoridades colombianas en todo momento ha sido estar al servicio del pueblo de Colombia para procurar puentes, contactos, para procurar que haya paz. Preguntémonos, cuando se haga el registro histórico, si sin la colaboración y la cooperación de Venezuela en los últimos años hubiese sido posible la firma de los acuerdos de paz del año 2015 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No hemos hecho más que aportar a la paz. Mientras que desde territorio colombiano se amparan acciones terroristas contra Venezuela. Y nosotros sí tenemos datos, sí tenemos pruebas. Y vamos a darle esa prueba para que ustedes tengan la información y sepan que queremos evitar un conflicto, una guerra con Colombia, pero que ellos están decididos a hacerla. Nosotros llevaremos la información que el señor Jorge Rodríguez va a compartir con ustedes, Excelencias, a Naciones Unidas. Y demostraremos la violación de la resolución 1373 del año 2001 del Consejo de Seguridad con rigurosidad, no con revistas, no con falsos documentos y documentos forjados, sino con el rigor que corresponde en este tipo de casos, en las relaciones internacionales entre las naciones civilizadas. Quiero darle la palabra al doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente de gobierno. El jefe de la diplomacia venezolana, Jorge Arraza, quien brinda detalles de lo que ha sido la agresión por parte del gobierno colombiano hacia Venezuela. Con esta información retornamos al contacto nuevamente al estudio. Adelante. Muy buenas tardes, Excelencias, representantes del cuerpo diplomático que están destacados en nuestra patria bolivariana. Se ha convertido en un lugar común la expresión de que en todo conflicto bélico, en toda guerra, la primera asesinada es la verdad. Y cuando el asesinato de la verdad proviene de él o de los gobiernos de Colombia, es fácil acuñar un término que todos conocemos muy bien y que sabemos el nivel de experticia que los gobiernos y las oligarquías de Colombia tienen respecto a ese término. Lo llamamos fake news. Lo llamamos construcción de falsos expedientes que permitan en un momento dado meter una cuña agresiva contra personas, contra territorios, contra movimientos sociales, contra movimientos políticos y contra países. El pasado día, 31 de agosto, en razón de que fue capturado por vía de un trabajo de inteligencia en Venezuela, un individuo colombiano denominado Luis Ricardo Gómez Peñaranda. Este individuo, Luis Ricardo Gómez Peñaranda, que recibió entrenamiento paramilitar, según su propia confesión, en Cúcuta, en Maicao, en las zonas fronterizas de Colombia con Venezuela, traía la misión de colocar explosivos de tipo C4 en el Palacio de Justicia de Venezuela, que es la sede de los tribunales nacionales, y en un edificio del oeste de Caracas y en una sede de un organismo de seguridad venezolano. Afortunadamente fue capturado porque, como ustedes quizás saben, el Palacio de Justicia de Venezuela se encuentra en el centro de la ciudad de Caracas. Curiosa y paradójicamente se encuentra... Amigos televidentes, veíamos parte de esta reunión con el cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias!